Música En reunión que sostuvieron este día representantes de la Comisión Nacional del Agua, Módulos de Riego, Productores y Autoridades Municipales de Zamora, se acordó rehabilitar el camino del Dren A, localizado en la zona poniente de esta localidad. Tras la presentación del estudio geotécnico del camino Sacacosechas, el presidente del Módulo de Riego Nº 3, Francisco García Pacheco, aseguró que los usuarios de Módulos de Riego aportaron al menos 3 millones de pesos en la rehabilitación del camino del Dren, sin embargo, dicho proyecto nunca se llevó a cabo. Muchos años atrás, ya unos tres años, se erosionó el camino que conduce del puente de los Espinos al puente de Tubo sobre el Dren A, un camino que era Sacacosechas, pero que la situación de la avenida Juárez para todos los que van hacia el poniente de la ciudad ya era muy tensa por bicicletas, por motos, por criaturas, por en fin, a veces hasta gente ebria que se va a pie y todo eso y muy riesgosa. Entonces, por acá no hay ningún riesgo. El único riesgo era que el polvo estaba perjudicando a la agricultura, sobre todo los cultivos de berris. Y en ese tenor se optó, pues, por ver a todas las autoridades estatales y federales y del municipio y la aportación de los usuarios, los usuarios gastaron más de tres millones en proyectos y nunca se pudo realizar. Después se erosionó con unos socavones bastante fuertes que se tuvo que inutilizar el camino, se tuvo que suspender todo el tráfico por ahí. Mientras tanto, dijo que el paso por este camino está clausulado totalmente, por ello la reunión con autoridades municipales y representantes de la Comisión Nacional del Agua. Pero ahorita la exigencia es, dada la importancia que tiene este camino, pues que se eche a andar porque los propios agricultores no pueden meterse a la avenida Juárez porque sus cultivos, con los brincos que tienen los topes, se les mayuga mucho su fruta. Concluyó que el gobierno municipal de Zamora está en la mejor disposición de rehabilitar este tramo, afectado por el paso de vehículos. Y en ese sentido, pues optamos por reunirnos hoy, ya que parece que el ayuntamiento actual de Zamora quiere corresponder en algo, en la necesidad de esa, para ver si se le da posible solución. Para Informativo Tabandú, Arturo Espinosa.